La Guardia Civil, en el marco de la Operación Remake, desarrollada en Cantabria, ha detenido a 34 personas pertenecientes a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas entre Colombia y España y al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. En la operación se ha desmantelado un laboratorio para la adulteración de la droga y se ha procedido al registro de 17 domicilios, donde se han intervenido 13 kilogramos de marihuana seca, 25 plantas de marihuana, 1 kilo de cocaína, drogas de síntesis, un arma de fuego, una pistola eléctrica, 17.190 euros en efectivo y 5 vehículos. La operación se inició en abril de 2014, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que una persona que regentaba un bar en Santander lo estaba utilizando como tapadera para la venta de estupefacientes. Los agentes pudieron determinar que este individuo pertenecía a una organización criminal dirigida desde Colombia y con base de operaciones en Madrid, desde donde distribuía la droga. Desde el establecimiento utilizado como tapadera se distribuía la droga a traficantes menores y consumidores y a su vez se blanqueaba el dinero procedente de dichas transacciones. Los investigadores han podido constatar que la cantidad total blanqueada alcanza los 120.000 euros, aunque se sospecha que esta cifra ha podido ser superior.